Porque aún queda la esperanza Porque nada se ha perdido Porque aquellos que no escuchan El deseo de la gente No miran el olvido Por tu fe de tu familia Por los sueños de tus hijos Porque son las razones Para contigo luchando No hay quedarse por vencido Abonte el campeón Sigue pa' delante Abonte el campeón Sigue pa' delante Porque hay amos abajo Porque acabe la justicia Porque dejen de engañar Y de una vez por dos Nos vuelvan a su risa Porque duele la impotencia Y más duele el fracaso Porque dejen de engañar Porque dejen de engañar Porque dejen de engañar Y de una vez por dos Porque dejen de engañar Porque dejen de engañar Porque dejen de engañar Que se mueren cada día Porque dejen de engañar Porque dejen de engañar Y de una vez por dos Porque dejen de engañar Y de una vez por dos Porque dejen de engañar Sigue pa' delante Abonte el campeón Sigue pa' delante Abonte el campeón Sigue pa' delante Abonte Sigue pa' delante 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 Gracias.